Desmi surge desde 1969 como una propuesta para acompañar a las comunidades en la búsqueda de solucionar las condiciones adversas que predominaban en aquel tiempo. Desmi acompaña a las comunidades, grupos y familias en comunidades que están convencidos de que es necesaria una transformación de la situación desigual, de injusticia, tanto económica, política y fortalece los procesos de autogestión, la capacidad de toma de decisiones, de iniciativas económicas, de trabajo organizado. En la actualidad, digamos, el paraguas más grande que es el trabajo de Desmi está enfocado a una visión de construcción antisistémica de economía solidaria. Entonces Desmi trabaja con tres líneas de trabajo estratégicos. La primera es fortalecer estos sistemas de producción de alimentos, de la economía básica que hay en la comunidad. La segunda línea es que esos conocimientos se puedan compartir, entonces se producen materiales escritos, también audiovisuales, que se comparten con otros grupos. La tercera parte es el fortalecimiento de estos grupos en su ejercicio de toma de decisiones, de la defensa de su tierra y territorio, porque es el espacio donde ellos viven y necesitan, y necesitan tener certeza sobre el espacio que trabajan. Nosotros vemos que es necesario crear espacios donde se haga explícito esta lucha, esta defensa de estos derechos. Y estos espacios como la red PF2, como abre esas pequeñas ventanillas, porque a veces parece que Desmi solo está trabajando en producción agrícola y con colectivos de producción, pero es necesario también ver que detrás de todo ese ejercicio práctico, digamos, también hay una preocupación constante de la defensa de los derechos. Y es necesario estos espacios donde se le muestre también a gente que no nos conoce, que está fuera de las redes, que conozca esta lucha como otra parte del contexto, porque hay mucha sociedad alienada que vive de acuerdo a lo que le presenta la televisión y olvida la realidad en las comunidades, olvida la realidad de otros grupos, que al final de cuentas conforman todo un complejo del contexto hay que tomar decisiones de qué hacer, de cómo luchar y de a quién acompañar también, porque en estas luchas normalmente hay quienes están sobre los intereses de los recursos, de las comunidades, y hay quienes salen afectados. Desmi te invita a la Muestra Internacional de Fotografía, Wordpress Photo, 2014. Expresarte libremente es construir otros mundos.